A un carpandango de nieve Linaje de ida y cantejando A un carpandango de nieve Yo de su sangre respondo No hay canteje como el que cree Del pueblo nuestro adulto Imagínate que lo monté En mi caballo bravio Imagínate que lo monté Quien le llevo yo al gocío A una mosita de almonten Que me quitó hasta el sentido Con un buen amigo mío Bendito en esta casa Con un buen amigo mío Y aunque sé que mi cabrera Con la gente de la ciudad Me voy mujer de tu vera No hay canteje No hay canteje No hay canteje ¡Vamos a ver si viste, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si viste, hijo! A noche cuando dormía, soñaba yo que es paraón. ¡Vamos! Subía a las galerías que estaban frente a mi balcón. Yo no sé lo que pasó por mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!